Siga el Mamedardo El Mamedardo y sus Flyers Y su Mosaico número 13 ¡Vamos! ¡Vamos bailando, bailando! Oe, 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 oe ¡Vaya sabor! ¡Pero qué bonito! ¡Vamos cantando! Oe, 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 oe Oe, 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 oe Pues el zumbido de mi orquesta ¡El hogar rico! Y a Sabrosura Desde la primerísima Con pesar de sus reyes Que los trombones John Guerra Y Marcelo Lozuliano Confiar Les quiten, Ecuador Porque esto es el pueblo ecuatoriano Aquí en sus casitas, como lo goza, lo va ¡Pedalón! ¡Ahora! En Parquilla se baila cumpia bien sabrosa En Parquilla se baila cumpia bien sabrosa Lo bailan en Parquilla y también en Maracaibo Muy cerca de Cartagena las penas se van cumpiando Lo bailan en Parquilla y también en Maracaibo Muy cerca de Cartagena las penas se van cumpiando ¡Pedalón! 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 La cumbia es una hembra que salió del mar vestida con espuma y adorno de coral La cumbia es una hembra de rímica cadera Bellina atrás su pelo lleva la noche entera La cumbia nació de un romance La luna es su madre, su padre, el canto de un negro playero que baila su pelo en la noche La cumbia se mece en las olas y aquella pollera que amarra su cinto en la negra azucena de esta raza negra y alegre ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! La cumbia es una hembra La cumbia es una hembra La cumbia es una hembra ¡Vamos bailando! ¡Sí! ¡Hey! 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 La cumbia es una hembra! La cumbia es una hembra La cumbia es una hembra ¡Rigón! ¡Baila mi cumbia! ¡Que es una señora! ¡Pero que señora hembra! Y con las manos arriba Los que ya están gozando desde casa Esas manos arriba, las manos arriba Y que estén en palmas, palmas ¡Hey! 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 Mírame un poquito más Melardo hizo un player y te lo piden De nuestro 30 volumen ¡30! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Y vamos cantando! Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Vida mía Que te quiero Que te quiero Sin tu amor Vivir no podría Me dame un poquito Un poquito más Pero acá rico Te pido que me mires un poquito más Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Te pido que me mires un poquito más Un poquito Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Te pido que me mires un poquito más Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Y el sabor se me dando Gózame el amor Ay, 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 ay Ay Roma Viva Guayaquil Viva Guayaquil Me tardó